Antes de empezar, te diré que estas creepypastas ya la había dejado olvidado Y esta es como una nueva sección, se puede decir En donde yo creo creepypastas, no las copio de otro lugar Si no las creo, basándome en un juego, en una caricatura o algo Y espero que les guste, espero su like si les ha encantado la serie Bueno, esta nueva sección Así que aquí está la primera edición Un día como cualquiera estaba en primaria No era el niño ejemplar como todos quieren Era un niño que cuando lo enojaban, explotaba Ahora fue el caso Un compañero de la clase llamado Sam Me estuvo molestando por toda la clase de matemáticas Y bueno, me harté y con un nule que tenía Lo golpeé en la cara Recuerdo que le quedó bien rojo Pues me suspendieron por una semana Y mis padres me quitaron la tablet donde yo jugaba a Roblox Y ahora en mi PC lo juego Le dije a mis padres que con esa suspensión Me dejaron tareas y bueno, no me quitaron mi PC Yo había hecho muchos amigos jugando acá Uno de otros países, otros eran mis compañeros de clase Yo era un adicto a este juego Y tenía un gran score que me llevó años conseguirlo Pero un día de esa semana de suspensión Me llegó una solicitud de alguien que quería ser mi amigo Su nombre era Ness Ni idea de quién era Bueno, la acepté Pasó un día después Y luego él me escribe por chat Oye, ¿quieres jugar? Yo estaba escéptico Y bueno, le dije que sí Recuerdo bien que él me envió un link Para descargar un mod Yo lo descargué Y luego entré a mi cuenta Y entré a ese mod Cuando llegué al mapa Me quedó pensando y mirando ¿Cómo era ese lugar? Era bastante solitario Una neblina se veía en el ambiente Y parecía una ciudad solitaria Sin nadie Era lógico Era un mod pirata junto con ese mapa A ese tal Ness no lo vi Y me aburrí Así que me salí Y jugué con mis amigos de siempre Pasaron tres días Y de nuevo Me escribe Ness Oye, ¿quieres jugar? Le di una oportunidad No me gusta que me troleen Y si lo hacía de nuevo Lo eliminaría de mis amigos Entré al mapa Y mi sorpresa ahora Es que todo está igual Pero el cielo era rojo Eso antes no estaba Luego me apareció un mensaje en pantalla Que decía El juego de las escondidas Luego sin decir sí o no Me apareció un conteo del 10 al 1 Cuando terminó Me di cuenta que me tocaba buscar Pero ni idea de cómo era Ness Bueno, su personaje Empecé a buscar El mapa de la ciudad No era tan grande Pero para un juego como Roblox Parecía una eternidad Pasaron los minutos Y no lo encontraba Solo veía en ciertas paredes Que había unas letras Que eran T R O E B R Ni siquiera sabía Qué significaba Pero llegué a un lugar Parecido a un salón de clase Y había como un tipo escenario En donde se veía A un personaje golpeando a otro Y abajo había una imagen De un hule en el piso Es ahí donde mis nervios Se pusieron alertas Ya que era el escenario En donde yo había golpeado a Sam Luego una voz me dice Ya ves lo que has provocado No te tuviste que haber metido conmigo Es aquí donde veo Que uno de los personajes Tiene algo en la cara Como un moretón de liga Me asusté más Quise irme y no podía Me salió un botón de error Que nunca había visto Luego me quedo pensando Y me di cuenta De que esas letras D R O E B R Eran las letras De mi nombre Ordenándolas bien Robert No sabía que pasaba Estaba asustado Porque ni siquiera sabía Quien era ese tipo Y conocía mi nombre Luego de nuevo Suena la voz de Ness Y dice Jamás tuviste Que meterte con Sam No saben lo aterrador Que me sentí Cuando oí eso Intenté apagar la PC Pero no podía El mismo error salía No sabía que hacer Y luego me di cuenta De algo Ness Era una palabra Que era hecha Con la palabra Sam Eliminando la M Por la M Y sustituyendo La vocal A Por E Cuando entendí eso Quedé en shock Ya que Ness Era Sam Cobrando su venganza Luego cambió Toda una imagen Del personaje de Ness Todo aterrador Una risa malvada Y como no olvidar Esos ojos negros Después hubo Un cortocircuito Y me electrocuté Con el teclado La mano Y no podía sentirla La podía usar Pero no sentía nada Ni los doctores Sabían el porqué Mi castigo terminó Y luego Sam No estaba en clase Cuando volví a la escuela Y pregunté a mi amigo Walter Que por qué No estaba Sam Y me dijo algo Que meló todo El día que Golpí hasta Sam Fue atropellado Por un bus Y murió al instante Cuando oí eso Todo mi cuerpo Se puso helado Ya que me hice Una única pregunta Si no era Sam Ness ¿Con quién jugué Roblox Ese día? Jake Jake era un niño Que le gustaba Demasiado Minecraft No se sabe Desde qué años Pero se dice Que era adicto Y comenzó Desde los 5 años Cuando este Iba a sexto grado Se dice Que jugaba En sus vacaciones Casi 12 horas Era demasiado Para un niño De 13 años Pero un día Cambió todo Y es por eso Que él está aquí De esta forma Comenzó En un día De verano Él se dispuso A jugar Hasta el amanecer Comenzó Desde las 8 am Todo estaba bien Jugaba con sus amigos Luego cuando estos comían Jugaba en el modo online Y se les fueron las horas Sus amigos Se iban a ir a dormir Por ser de noche Pero él no paraba Jugaba juegos del hambre Rise mode Y seguía Pero todo cambió Cuando eran las 3 am Se dice que su PC Se apagó No el CPU Sino su monitor Los vecinos Dicen que gritó Muy feo Y los despertó Luego recobró vida Al monitor Como si no hubiera pasado nada Después comenzó Una nueva partida Se dice que en esa partida Al fondo del mapa En ese juego Había un hombre blanco Un skin del personaje Pero en blanco Y con unos ojos negros Cada vez que pasaba minutos En ese mapa Se iba acercando Más y más El chico se asustó Y salió de esa partida Y comenzó otra Pero ese hombre blanco Estaba donde él jugara No le importó Y siguió jugando Pasaba el tiempo Y se acercaba Más Y más Volteabas Y ahí estaba Volteabas al otro lado Y también estaba ahí De repente Todos los jugadores Pasaron de ser Una skin normal Al skin de White Man El chico se asustó muchísimo Y se salió de la partida Estaba horrorizado Pero su obsesión Con el juego Hizo hacerle jugar Una y última partida De Minecraft Ese fue el peor error Que pudo haber hecho En esa partida La entrada del mapa Tardó casi 5 minutos Él se puso nervioso Ya que ahora Ya no lo dejaba salir Del juego Para reiniciarlo Pero luego cargó Y enfrente de él Salía la imagen Completa de White Man Y es aquí Donde ocurre El accidente Que este muchacho tuvo Cuando el hombre blanco Aparece en el monitor Las luces Comienzan a brillar Tanto Que hace un corto E inicia un incendio Haciendo caer Chispas en el hogar Luego va una bombilla Por otra Hasta que Todas se queman Y esto causa Que toda la casa Se comience A incendiar El chico pensó Que solo eran En su cuarto Pero luego Minutos después Huele a quemado Y ve que Toda su casa Se está incendiando Y sucedió esto Ya que el niño Vivía en una casa Inteligente En donde Todo Se controlaba Con internet Incluso las luces Por desgracia No sirvieron Los sensores de humo Que la casa poseía Era agonizante La situación Que él pasaba Ya estaba Completamente Asustado Por lo que Estaba viviendo Y al ver Que su casa Se quemaba Se tiró De un segundo Piso Y se dio Un golpe En la cabeza Sus padres No estaban Andaban Celebrando Su aniversario Cuando despertó Este en el hospital Se volvió Loco La única frase Que decía Era White Man White Man White Man White Man Es por eso Es que está En el manicomio Sus padres Pagan todo Pero él No mejora Solo dice El nombre De ese personaje Buscándolo Por internet Me llevo Una sorpresa Jake No era La primera Víctima Ya eran Más de 20 En todo el mundo Y todos Acababan como él Y en la comunidad De Minecraft Había un post Acerca de White Man Que decía White Man Personaje blanco Con ojos oscuros Conocido como El hacker Minecraftiano No se sabe Quien es No se sabe Cuando actúa No se sabe Como escoge A sus víctimas Si lo ves Desconecta la PC Y sal De tu casa Te contaré Una historia Bastante aterradora Yo no terminé La high school Decidí dejarla Ya que Quería dedicarme Al mundo Del streaming En twitch Pasaron 5 años Y mi boom Se hizo Cuando llegó El juego De Fortnite Pasé De tener 5 mil Seguidores A 500 mil Y unos cuantos Millones En youtube Yo me consideraba Un éxito Streamer Y youtuber Todo gracias Al juego De Fortnite Tenía una comunidad Fiel Unos cuantos Miles de subs En twitch prime Vivía bien Con unos cuantos Lujos Pero todo se acabó En mi último stream Decidí stremear 24 horas De Fortnite Jamás había hecho eso Para mi Era un gran reto Las primeras 5 horas Me veían 50 mil Personas Y en la noche Aumentó A 200 mil Estaba feliz Me hacía unas bajas Que ni el mismo ninja Podía hacer Ganaba Era prácticamente El Seizor Que en paz descanse Pero todo cambió A las 12 am Me salió una notificación En el juego Ya saben Esas cosas amarillas Que aparecen Cuando algo nuevo Llega a tu inventario Y había un skin Lo curioso De esa skin Es que no se veía nada Era un signo De interrogación Jamás Y nunca había visto Todo eso Yo la usé Comenzó la partida Todo iba bien Estaba vestido Como la que Te da Fortnite Pero lo curioso De esta Es que cambiaba En cierto tiempo Una Tras otra Tras otra Y así No le di importancia Y jugué Recuerdo que Solo hice 4 kills Era pocas Porque habían Como 50 En la partida No sabía No sabía Ni el porqué De eso Cuando maté El primero Me llegó Un correo De YouTube Y decía Tu canal Ha sido eliminado Sin capacidad De recuperación Me puse helado Había trabajado 5 años Para nada Pero aún Tenía Twitch Eliminé a otro Todas mis cuentas De redes sociales Eliminadas Y me las notificaban Cada una de ellas Por mail No sabía Que pasaba Me asusté mucho Todo mi trabajo Se había ido A la basura La skin rara Siempre cambiaba No dejaba De hacerlo Seguí ya que Era muy disciplinado Con mis directos Eliminé al tercero Curiosamente No pasó nada Pero la skin Cambiaba más rápido Cada segundo Lo hacía Me estaba asustando Todo Quedé yo Y el último Lo eliminé Y de lo rápido Que cambiaba Terminó con una skin Negra jamás Antes vista En el juego Un ser de sombra No como los que Conocemos Sino que todo Estaba pintado De negro Veo mi stream Y no me di cuenta Que ya no estaba Streameando Fui al canal De Twitch Y me doy la sorpresa Que estaba eliminado Es cuando yo decido Salirme de la partida Para enviarles Correo A todas las redes Que fueron eliminadas En toda esa partida Y cuando salgo Me di cuenta Que mi cuenta De Fortnite Estaba baneada Me destrozó todo Todo se fue a la basura Por usar un skin Que el juego Me proporcionó Y la cuenta Baneada Donde le había metido Casi Tres mil dólares Ya no lo tenía Envié todo Y todos decían Que mi cuenta Y mis redes Esa skin rara Que apareció De repente No se sabe La angustia Que sentí Gracias a Dios Solo fue una pesadilla Y todo estaba normal Juego Fortnite Como loco Streameo bien Subo mis mejores Partidas en mi canal Y mis redes Están como deben de estar Bueno Se me apetece Jugar Fortnite O miren Hay una nueva skin No lo creo